Siento que estas generaciones nuevas son súper receptivas, son muy abiertas, mucho más tolerantes que antes. No es como de, ay, tienes que ser true. O sea, no te puedes dejar que tu güey te diga ni cómo vestirte, ni qué comer, ni en qué creer, güey. O sea, pues que nos sobran los managers, por ejemplo. Cuando tocamos con Moderato en el Jarro Café, su manager de esos güeyes, pues Jay nos dijo, sí, no hay pedo con este güey. Luego les paga, ¿no? Entonces le abrimos a Moderato y jamás nos pagó ese güey, ¿no? Y pues, bueno, empezamos las entrevistas en esta nueva etapa en el podcast conmigo como su anfitriona. ¿Cómo se va a llamar? Pues ahí pónganle nombre, chavos, porque al chile yo no soy buena para eso. Entonces ustedes me dicen, me recomiendan uno que esté coqueto, nada de fregaderas, nada de me quiero ver inteligente y pongo ahí una chistosada, algo que sea serio, porfa. Y qué mejor para inaugurar este podcast, esta nueva sección dentro de TFK, que mis queridísimas ultrasonicas, Jenny, Roxy, ¿cómo estás? Bien, ¿entí tú? Bien, también muchas veces por venir. Perdón por la tardar de... Todo bien, todo bien. Para que sepan, medio ataque de pánico y yo de vergüenza, así tomándome fotos con una compresa de hielo, ya todo está bien. Sobrevivimos. Nos metieron en arroz y ahora escuchamos chido. Pero pues tuvieron que esperar mis queridas amigas. Y pues bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por ser parte de esta nueva etapa. Muchas felicidades. Muchas gracias. Vas a ver que te va bien chingón. Muchas gracias. Algo que me gustaría empezar a preguntar y hablar y así como acá entrenoso. Hace poco fui a verlas a Lilvana. Y algo que me sorprendió mucho fue que preguntaron, ¿cuántos son los primeros que vienen a vernos por primera vez? Y básicamente todo Lilvana levantó la mano. O sea, ¿cómo está eso de que ahorita están con ese nuevo boom? O sea, las canciones que tienen, las que ya sabemos, las que ya conocemos. Hasta que se volvieron meme con Bella Cat. Es como de... Bella Cat no intensa. Chava, por favor. ¿Tú qué sabes de...? Sí, cualquiera que dice, cualquiera le reza a cualquiera mientras que no creen las ultrasonicas. Sí, la Bella Cat y nosotras. La que no conoce ultrasonicas a cualquier Bella Cat le reza. Sí, porque es así como de... Ay, chava, ¿te sientes especial por decir eso? Dame un segundo. De hecho, con la persona con la que iba, así de dato curioso, me dice así de... Hay una frase de algo de perro. Hay una parte de algo de un perro, no me acuerdo, no me acuerdo qué era. Y me dice, está hablando de cómo, o sea, que te... o sea, cómo. ¿De quiero ser tu perra? Creo que sí, sí, quiero ser tu perra. Y le dice, ¿cómo? Pero es que esa parte de qué... Y yo, pues sí, güey, o sea, está hablando de... Ah, no mames. Pero ya se nos... O sea, estamos hablando de una persona que ya has escuchado, que ya está grande y todo. Y así de, ¿qué dijo? Y yo, ¿la traducción es...? Ándale. Y ustedes, ¿cómo se sienten con eso? O sea, con ese boom, con... A cualquier santo le rezan. Súper contentas. Estamos súper prendidas de haber vuelto hace un poco más de un año y... Pues emocionadas. Fue un gran toque en el de Lilvana. La pasamos muy bien. Y pues ahora preparándonos para el festival, ¿no? Para el VV. Sí, que van a estar ahí también. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? O sea, es que realmente este rebum está muy padre. O sea, que estén nuevamente activas, que estén tocando tanto, que también la gente las esté jalando de nuevo, que estén ahí. O sea, que haya legítimo interés, tanto por audiencia como por promotoría. Sí, exacto. Pues súper contentas justo por eso. De hecho, a la vez que estuvimos en el Indy, que fue la primera que hicimos ya aquí en la ciudad, esa estuvo increíble. Había gente de todas las edades, nos escribían así de, oye, ¿puedo llevar a mi hija? Yo voy a ir con ella, tiene 17, ya va a cumplir 18. Entonces, por eso también siento que la generación que nos escuchaba, que tiene hijos, ahora son los que también nos oyen. Y muchos nos comentan que en la prepa o en la secu se los fueron pasando, como antes. No sé de qué manera. Como un disco. Ajá, no, pero seguramente ya nada más como en el spotty. Pero sí ha estado bien chido eso. Por eso también lo preguntamos, porque sí vemos así. Y nos han mandado, no sé si fotos o videos, o qué, de niños de 5 años cantando hasta... De 13 años, cantando el monstruo verde y bailando el monstruo verde. Entonces, ah, de hecho mi sobrino también, por cierto, ya me acordé que... Es uno de ellos. Sí, mi hermana me mandó el video de mi sobrinito. Entonces, no nomás ellos, sino que hay un chorro de gente que sí nos siguió escuchando. Y eso yo creo que ha sido parte de estar ahorita de vuelta también como invitadas en el Vive. Eso está fabuloso. Y la verdad es que sí, marcaron una generación. Cuando hablábamos la semana pasada en la cartera era cultural, fue de... Hablé del movimiento real, porque pues el domingo viene Bikini Kill. Y pues fueron así de súper importantes, ¿no? Entonces, creo que es como un igual en México, ultrasonicas, con Bikini Kill, con sus años de diferencia. Pero que pues, bueno, y regresamos a lo de Bella Cat, ¿no? O sea, se espantan por eso, pero realmente en el rock hay más libertad. O sea, que ustedes dieron esa libertad. O sea, con las letras, con todo, ¿no? O sea, desde estoy bien amputada hasta... Vente en mi boca. Vente en mi boca. Quiero ser tu perra. Quiero ser tu perra. Nada más te quiero para un ratito. Qué grosero. Qué grosero. Sí, vales madre, vales verga. Madito, por Dios. Por Dios, cero. Te perdono, pero Dios, cero. Pero sí dieron como una voz a todas estas generaciones y que siguen andando. Por ejemplo, tus hijas, ¿qué dicen? ¿Se saben canciones de las ultras? Sí, sí se las saben, pero... No las cantan. No, sí, sí, sí. Y cuando va al ensayo, por ejemplo, el día a la grande, sí la canta y siempre está... Mamá, mamá, diles que yo hago el coro, yo hago el coro. Y ella siempre le emociona mucho a ella. Y a la chiquita que tiene doce es como de, ah, sí. No, como que no tanto. Todavía no. Y le encanta decir groserías, ama decir groserías, pero no las dice. O sea, la casa sí es como de cero y va, pero de repente, pues, la vez que me fue a ver, ya así de... Ya casi acabas de hacer todo el mundo. Ajá, ajá. Entonces, me ve más como eso que como otra onda. ¿Y qué piensan ahorita de, por ejemplo, cuando en tu caso te sigas? Ajá. De él vive latino. Ah, no, pues están... ¿No les emocionó? Sí, 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 sí. Sí, ya están así más que apuntadas. Y creo que todos, y toda la familia también, y amigos. O sea, sí es como de... Sí, sí, es como de... Toda la gente está súper emocionada. ¿Y cómo decidieron regresar? O sea, ¿cómo decidieron volver a los escenarios? Porque nos invitaron a Rock al Parque. A Colombia. Esa fue la razón principal. Y, pues, ya ves que antes del Vive ya estaba el Rock al Parque. Fue como el primer festival latinoamericano de rock. Entonces, sí, fue un honor para nosotras. Y, aparte, fue un amigo el que nos invitó. Ella nos había llevado a Bogotá y dijo, quisiera que estuvieran en el festival. Es que ustedes son muy importantes. Y teníamos una pausa de 10 años. Pero dijimos, sí, estaría increíble. Aparte, había pasado la pandemia. O sea, habíamos estado todas aburridas, encerradas en la casa. Entonces, estaba genial la idea de retomarlo y, pues, ir al festival, ¿no? Sí, claro. Y ahorita, ¿qué otros proyectos? O sea, ¿qué canciones van a sacar? ¿Qué están trabajando? O sea, porque todos queremos seguir escuchándolas. Pero, ¿tienen planes? Sí, ya teníamos canciones. Entonces, ya desempolvamos una. Así es que esa ya estén atentos. Síganos en nuestras redes, que es en Facebook, Las Ultrasonicas. Y en Instagram, Las, yo en bajo, Ultrasonicas. Para que chequen qué día sale, porque ya está Anadita. Sí, se va a llamar, te la pelaste conmigo. Ah, me encanta el título. Sí. Sí. Súper, súper fun. Y, bueno, ¿tú qué haces esta parte de...? ¿Qué otras actividades hay? Porque, pues, todos conocemos la parte del músico, del rocker y de la vida del rockstar. En caso de rock, sí sé, rock and bakes. Ajá, los pasteles. Sí, la mamá. ¿Qué otra faceta tienes tú? Pues, maestra de inglés. Yo doy clases de inglés. No, por Zoom, para adultos. Pero está súper bien. Y estás así, súper enfocada en eso también. Sí, ahora un poco menos, porque, pues, me absorbe mucho más ahorita la banda. Pero sí, esa es la otra faceta, ¿no? Y, aparte, también mis proyectos solistas, que estoy haciendo un disco solista también. Ah, ¿y cuándo sale? Pues, espero que este año. Ya se quedó sencillos. Ajá. Entonces, también la gente los puede checar en el Face e Instagram de Jenny Bombo. Ahí pueden checar también las canciones. En YouTube hay dos sencillos. ¿Y tienes pensado presentaciones como por ti sola? Me gustaría, más adelante, cuando salga el disco, me gustaría, tal vez, sí, hacer un par de cosas en vivo, como no. Ok. Eso está súper. A ver, y referente a las nuevas generaciones, ¿cómo creen que pinta el futuro para las ultras con nuevas generaciones, con los chavitos, con los nuevos eventos, con los nuevos festivales? Por ejemplo, ¿se imaginan un EDC, tocando un EDC? No, en EDC no, pero... Porque no somos tan electrónicas, casi no hay tantas bandas de rock, ¿no? No, sí. Abrieron un espacio, lo pregunto porque justamente estábamos hablando de esto, y abrieron el mix, el escenario mix. Ahí tocó Bella Cat, ahí se subió Danny Flow, Neto Peña, estuvo La Tesorito, estuvo Sonido de la Changa. Ok. Este, ha habido bandas de metal. Ah, sí, ¿quién de metal? Sí, Killer Clowns, creo que se llama. Que es como ni un metal acá, agresivo. Agresivo. Entonces, por ejemplo, se abrirían también a la posibilidad de tocar en ese tipo de festivales. Claro, donde nos inviten, está increíble. Con un público diferente, ¿no? Estaría chingón, donde nos dejan meter, está poca madre. Y aparte, siento que estas generaciones nuevas son súper receptivas, son muy abiertas, mucho más tolerantes que antes. No es como, ay, tienes que ser true, sino como, güey, si les gusta algo, lo escuchan y no importa el género. No están tan así como antes, que éramos de, no, nomás esto, yo nomás soy rockero. No pongan, ah, no. Y todavía lo podemos seguir viendo con nuestra generación. A mí, la verdad, sí me gusta de todo. Yo sí, este, ahorita yo estoy tomando clases de DJ, porque sí me gusta la electrónica y me encantaba, este, de siempre el house. Entonces, ahorita lo estoy disfrutando. DJ set de Roxy Ultra. Sí, sí, sí. Ya lo hizo, ya lo hizo hace poquito. Sí, ya lo hizo. Está disponible también. Mañana, mañana a lo mejor también, ahorita justo me acaban de mandar así, digo, güey, ¿qué vas a hacer mañana? Puedes ir de 8 a 12, sí, voy. Entonces, ajá. Entonces, sí, es como, a mí sí me late y sí, a donde nos lleven, independientemente de todo, a donde nos lleven, porque creo que, sí, los chavos están mucho más abiertos a más cosas. ¿Otra mezcalita? No, todavía tengo, todavía tengo. Espérame, espérame. No, todavía tengo que ensayar y voy a ensayar así. ¿Cómo se están preparando ahorita para el Vive? Pues mucho, estamos ensayando diario, 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 ya estamos un poco cansadas con el calor y todo, pero llevamos así como dos semanas así dándole diario, diario, así puliendo cosas y tratando de sonar mucho más chingón cada vez y pues emocionadas y prendidas y dándole con todo. En general, desde que volvimos, creo que algo que tuvimos bien claro era que ya queríamos, ya queríamos sonar bien amarradas, que pareciera, siempre es lo que decíamos, no vas a ver una banda y quieres que suene como el disco. Entonces, hemos tratado también como de clavarnos bastante más en toda la calidad musical y está chido porque antes era como ensayar un par de veces antes de una tocada. Y a ver, y todos así chingale ya, más punk. Y ahorita, pues seguimos manteniendo la esencia, pero queremos ya que no esté diciendo cualquier pendejo, ay, pinches viejas, ni tocan, ¿no? Para el que esté mamando, así de... Sí. Entonces... O tocan bien para ser chicas, ¿no? Ándale, siempre sus mamadas. Entonces, para que ni... Nada que tú que yo, tómate. Queremos ser buenas ejecutantes también y rockeras y no tener la esencia, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, es el chiste de seguir avanzando y tú también así de cállate el hocico, pendejos. Y sentirte segura y dar lo que espera la gente. Sí, claro. Sobre todo es eso. Y bueno, tenemos eso. Ahorita con las entrevistas vi que estuvieron con Barquette. Tú no pudiste ir, pero ¿qué tal? Bueno, yo me acuerdo que nos presentó también Pricks. Ajá. Y que hablo yo como, Pricks, están hablando de ti. Y yo, Pricks, estamos volviendo a hablar de ti. Sí, mi Pricks, besitos. Ya tengo un chingo que no la veo. Yo también. Pero ya... Bueno, no, la vi en año nuevo. No, yo no. Chingo, años. Mucho tiempo. Bueno, ¿no habrá sido la última vez que nos fuimos a su cumpleaños en el Velvet? No. ¿Cuándo fue? De show de trans, de drag queen. No pude ir. Sí, estábamos ahí. Sí. ¿Quién es Pricks? Ahí estaba yo hasta el huevo entonces, no me acuerdo. No sé, man, estaba... Pricks, mi amiga, la... Que... Maquillista. Ajá, que es maquillista. Sí, punk. Creo que sí. Sí, sí, seguro la conoces. Sí, segurísimo. Pero nos fuimos a un cumpleaños de ella. Estábamos en Zona Rosa sobre Florencia. Ajá. ¿Pero cuándo fue apenas? Nada, el que no, bueno. Ah. Sí, tiene años, tiene como cinco años. Yo creo que es a fiesta. Sí, no me acuerdo si la vi en pandemia, pues. O sea, a lo mejor sí puede ser que esa fue la última. Esas eran las historias de como por Pricks y también las nuevas entrevistas y que las están entrevistando otro tipo de personas. Ajá. O sea, como más divertido, que también están cambiando el formato, de que ya no están en serio. O sea, bueno, están en las entrevistas en televisión, ¿no? Pero no pueden echarse el mezcalito. Ajá. No pueden decir brisería. Sí, pocas. Sí. Y luego nos quieren multa, gana, ¿no es cierto? No, la última vez sí. Así hemos dicho. En televisión abierta, ya tenemos una presentación en televisión abierta. No, a mí sí la te sale caro. Sí, en imagen, sí fue así. Sí, lo hicieron. Sí. Pero pues nos dijeron, sí, no hay pedo. ¿Qué pasa? Sí, vale, déjame. No más vale. Vamos la vuelta a nosotros. Uno fue el que hizo así. No son tan extremos. O sea, creo. No, ahorita ya es. Ya. Y está como más relajado. Exacto. Exacto. Es que no sé qué puedes decir y qué no puedes decir en televisión también. Depende del canal también, yo creo. O sea. Depende de la televisión. Nosotras tampoco sabemos, así es que por eso se dijo. Ah, vamos a hacer el experimento. Tenía que decir y se dijo. ¿Y qué? ¿Cómo les ha cambiado el tiempo? O sea, ¿se siguen sintiendo igual o...? Me refiero al espíritu, a la actitud, a la forma de pensar, a toda la rebeldía que tenías o la, no sé, lo que te inspiró, lo que te movía antes, ¿no? Decíamos. Yo soy una generación como en medio, ¿no? Entonces, sí hay cosas que a lo mejor en el momento decía, me enojaban o me hacían frustrar y con la música encontraba como la salida, ¿no? Con ciertas canciones y que hasta la fecha siguen pasando. Si me veo a los ejemplos así de qué grosero, pero la canta todo pulmón y es así como de, hijo de tu puta madre, esto va para ti, ¿no? Así con quien me haya hecho enojar, ¿no? Pero siguen con, ¿qué ha cambiado dentro de ustedes? Yo me he vuelto como más justo lo que te decía, como voy creciendo con mis hijas también. Sí me he vuelto mucho más tolerante en todo, en todo. Y trato siempre de enseñarles a ellas mucho el respeto, ¿no? O sea, el respeto de, tienes que, te tienen que respetar, pero tú tienes que respetar a los demás. Entonces, trato como de que sean, de entender más un poquito a los demás y de, ah, estás oyendo esto, ah, estás haciendo esto, aquí no esto, ah, bueno, ok, ¿no? Pues, ya no es como tanto el pedo de, me vale, verga, me vale, empujar y, ah, jajaja. Sí, tú revelate, tú, tú diga, ventele la madre. Te calzada, verga, no. Toma un picayelo. Ajá, ajá, ¿no? Te sabes la de, antes, meter el cuchillo, sacar tripa, esa. Y antes sí, claro, literal andaba uno con un cúter. Bueno, yo sí era como de mi cúter, así de. Yo tengo mi navaja. Claro. Entonces, digo, me ha pasado, y era lo que luego platicaba con Ricardo, que he tenido como la suerte de estar en un lugar seguro, ¿no? A pesar de que estamos tocando y vamos a lugares de todos, pero creo que sí nos ha tocado estar seguras dentro de todo, ¿no? Sí, casi siempre. Es como que llegas solita y te vas solita y, ¿no? Y con tu instrumento y ese pedo. Entonces, este, creo que por ahí va a estar bien. Buscamos protegernos, ¿no? Exacto, exacto. O sea, siempre como tener un rey de casa, o sea, ¿no? Y antes era como más al desmadre. Bien, y ya vámonos. Y te pones hasta el huevo. Exacto. Entonces, aparte ya no aguanta. Exacto. Ya no somos chavos. Ahí es cuando me aplica decirle, pues ya no somos tan chavos, ¿no? Exacto. Así como con sueritos de. Ay, no, cállate. Nunca me he puesto, pero sí quiero. Estaba hablando yo con la gente. Algún día me gustaría tenerle suficiente dinero para si me pongo cruda un día, así como de. Ay, sí, doctor. Claro, sí. Pícala la vena. Matinale. Ya sabes si sirva tanto, no sé. Sí, sí. Una vez me pusieron, pero ya me acordé, ahorita que hiciste el suerito. Me pusieron, pero para no vomitar tanto. El bontrol, creo que te lo inyectaban también. Inyección o suero. ¿Pero te quita la cruda? No, esa vez no paraba yo de vomitar. ¿De la cruda? Sí, de la cruda. Entonces, estaba yo así y rompí el lavabo de mi casa porque me quería yo. Ay, pobre. Horrible. Entonces, pues fue ahí mi tío, que era solo ponerme un suero. Y ya a partir de ahí ya aprendí que me tenía que poner bontrol. No sé si todavía exista, pero ese es bueno. Ya paraste a vomitar. Es que vamos todos bontrol. Paraste a vomitar. Y ya la cruda sigue igual. La cruda sigue igual. No, pero para evitarla, un pan con leche antes de dormirte. Este es como este es de pedo y te absorbe el alcohol. Te lo juro por Dios que es un mega paro. Pan con leche. Así un pan, el que sea. O sea, llegas hasta el vuelo y te conozco un pan bimbo, así un vaso de leche. Puta, parísimo. Como que te absorbe el alcohol, te lo juro. A mí ya me hace daño el gluten, entonces ya no puedo. Vivo cruda. Es que ya es una de esas cosas que dices ya con la edad. O sea, ya cuando va pasando el tiempo. Ya no puedo. Ahí es que dices, no, ya no estamos tan chavos. Nos somos de corazón joven. Sí, no, exacto. Es la edad también. Y te digo, no, no me siento. De repente sí, pues, ¿no? Como físicamente, pero de lo demás, está chido. Aquí somos chavas. Aquí somos chavas. Y hablando que tenía escutar, ¿alguna vez lo usaron? ¿Alguna vez se vieron en medio de una pelea, juntas o por separado, que hayan dicho, a ver, valió verga, me pasé de verga, o algo que tenga que ver con verga? Con su sinónimo de no es como ver. Yo he estado en muchas, ay, sí. No, no, en muchas. ¿Peleas o por eso? Por eso. No, peleas, no. ¿En qué orden? ¿Nunca picaste a nadie con el cúter o un botellazo o algo? No, bueno, pues, en las extremas, ¿no? No, digo, a lo mejor hay alguien, pues, en algún momento, o sea, o les tocó que a alguien se pusiera. Sí, les tocó como parar alguna. O ver desmadres de peleas y... Parar el toquín para... Pero antes, la última vez que paramos un toquín fue porque un güey se desmayó, también ha sido un señor ya ahí entre la gente, y se desmayó el pobre. Pero fue cuando le cayó a Gavito. Le cayó encima la pájara Pei. Ah, no. Y ya como al rato, o sea, no sé, dos canciones después, sí lo tuvieron que sacar así ya cargando. ¿No traía su letrerita, si me desmayo, no me saquen? No. No. Pero eso es bueno, me voy a hacer una playera. Si me desmayo, no me saquen. Y casi siempre había, pues, gente locochadona y todo. Pero nosotros siempre estábamos como atrás de las peleas. Nosotros íbamos a rockear y... Claro. Pero nada más. A disfrutar. No, me peleé nada más con mi hermano una vez. No cuenta. Esa es de chocolate. No, esa no cuenta, sí, no. Que sí acabé toda desastimada, pero... Ya no son con los hermanos, con la familia, no. Pero me llevaba ocho años, entonces sí, me metí en mis madrazos, sí. Sí, mamá. Pero bueno. Suele pasar. Por eso aprendí. ¿Y tú? ¿Ninguna? Pues no, bueno, nada más, no tanto pelea, pero hubo una ocasión que todavía no estaba Roxy. Y era, estábamos nosotros tocando en el UTA, ¿no? Y no nos querían pagar. Tocamos con señor Bikini. Y no nos querían pagar. Entonces sí, pateamos una puerta y nos metimos a la oficina del güey a que nos pagara porque no salía, ¿no? O sea, fue lo más que llegamos. Patear una puertita. O ir correteando también a otro. Hubo una segunda vez, nos llevaban como de gira, pero por carretera. Entonces iba resorte, iba, ay, no me acuerdo, otro grupo de aquella época, como dos chavas más, pues. O sea, sí, era como una chava que cantaba. Salía o la band de aquí. Van a tocar primero a, ¿a dónde fue? A Culiacán. No, esa fue ya después. A Mazatlán. Pero según yo, hicimos uno primero, luego Mazatlán, al otro día no sé qué. Y íbamos persiguiendo como de pueblo en pueblo. Y pues se nos adelantaba al otro pueblo y ahí íbamos. Allá mañana les paga allá. Váyanse al otro. Y mañana les paga. Y nunca nos pagó. Pinche culero. Y se fue sin. Pero igual, o sea, sí, como que íbamos de revoltosillas, pero no hicimos. Pero nos acogió resorte. Pero también con Tavo. O sea, sí, nada más. O sea, pero si ya estaba Tavo, ¿qué? Tavo era un caballerazo. Sí, era un caballero. Tavo era amor, la verdad. Sí, sí nos echaron. Él nos ayudó. Ellos nos acogieron. Ellos justamente. No, y sabes que curiosamente yo trabajaba con Juan y todavía me tocó ayudarlo en su DJ set, por si no se enteran que estuvo su DJ set. No supe. Hice un DJ set en el Fuck Off Room. Ajá. Ay, yo ahí quiero eso. Vamos. Y te hacemos tu DJ set ahí. Va, porque sí, esa es la música que pongo. Sí. Hablamos y pongo. Muy retro. Pero aparte, él estaba así súper preocupado. Así de ver esta canción, sí, macha con esta, no sé qué. Yo también moría de ternura. Él estaba feliz de la vida. Como que hacía unas mezclas igual, así como que cantaba en vivo. Dos pantallitas, humo, luces. Les decía así como, nada más falta que pase un amigo con un soplete, ¿no? Sí, bien de, David, yo tengo la ADC aquí. Le decía, ¿de aquí la ADC? Pero también está padre porque es otra forma de experimentar, ¿no? Sí. Y que justo, si tienen la oportunidad de compartir, tú estás también como en ese, están como en ese mood, ¿no? Ya de crecer, de experimentar cosas nuevas y si ya no eres tan clavada. Ajá. ¿Ustedes eran muy clavadas? Yo sí era como más truante, sí. Ahora soy un poco más abierta. O sea, ¿qué era lo más truque que tuviste? O sea, sí que dijeras, era muy radical. Bueno, todavía lo tengo. Por ejemplo, a mí me caga la cumbia, güey. A mí no me gusta. Por ejemplo, a ellas sí les encanta, güey. Bueno, la cumbia, cumbia. O la tólogo apachosa. Cumbia chilanga. Y yo creo que es lo único que no. Sí la oigo, bueno, en la fiesta, ¿no? Como yo no crecí dando vueltas. Aplaudiendo como señores. Aplaudiendo, sí. Aplaudiendo, sí. Pero dando vueltas, no. ¿Allí estás en ese punto de...? Sí, totalmente. Y más así, porque sé que es como bizarro para mí misma. Entonces, eh, hasta la patita, eh, eh. Pero sí, no, las cumbias, ya, perdón. Sí, no, yo no. En ese sentido, si no me late lo guapachosa. O sea, yo nunca haría cumbia, güey, por ejemplo. O sea, sí soy más como true rock, ¿no? Y en tu vida personal, algo así que digas, ay, qué radical me he visto. O sea, ¿pero en qué sentido? O sea, como, un ejemplo. Yo tenía una amiga en la universidad. Que era feminista, me encanta, me llevaba muy bien con ella. Nos gustaban muchas cosas. Pero no te podía ver comer carne. Entonces, yo me llevaba muy bien con ella. Y cuando estábamos, estando en la universidad, ella así como de, ay, voy al baño, ¿no? Yo agarraba en chinga mi toparcito y comía. Y yo cuando regresaba lo guardaba, ¿no? Como ese tipo de cosas. Sí me pasó igual, de hecho, con un novio vegano, güey. Años. De comer escondidas. Sí, güey, a comer escondidas carne. Con su mamá me fui a comer carne. Y él así de que no, todo veganismo y todo ello. Y su mamá, 20, 20, y nací a comer hot dogs en Alemania, güey. Así valiendo, ¿no? Es que él creció en una granja. Y sentía feo cómo mataban a los animales. Pero su mamá sí comía carne, güey. Pero la mamá no le sentía feo. Pero, güey, ¿no? Y él de niño sí, que yo me acuerdo porque sí le preguntamos, ¿por qué eres vegano, güey? No en esa época, porque te hablamos de hace 15 años o más. Y yo también estaba de moda. No, por eso. Y él dijo, yo desde niño que vi cómo mataban a mis mascotas, casi, casi. Pues eran sus amiguitos, los pollitos, los becerritos. No, por eso digo, era de niño. Y fue porque dijo, a los 7 años, no sé a qué edad. Pero chiquito, me acuerdo. Chiquito. Sí, está cabrón. Entonces, cuando no me veía así, lo hacía, ¿no? Entonces, estuvo gacha. Pero, bueno. Como en los Simpsons. No te pueden obligar, güey, ¿no? Eso sí es como en los Simpsons, ¿no? Como cuando se muere la langosta de Homero y que está llorando y comiéndose la cita. ¡Qué rico estaba! Y dice, papá, ¿nos compartes? No, yo hubiera querido que me la comiera así. Sí, es cierto, pero no sé lo que decía Roxy del respeto, güey. O sea, ni siquiera tu novio te debe de hacer que comas a huevo puros vegetales, güey. O sea, no, o sea, si él quiere ser vegano, está chido. O sea, yo quiero ser carnívora, pues también, güey. Y, por ejemplo, hablando de eso, ¿no? O sea, de chismes ya como de géneros, de hombres. ¿Qué es lo que nos...? O sea, como consejo, ya... ¿Qué no se debe permitir, no? Ok. Tenemos canciones empoderadas, canciones de... Vete a la verga, no me tratas así, este... Yo soy la que manda, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ahorita dices... Es que un novio no debe de prohibirte. Ninguna persona debe de prohibirte. ¿Qué no soportarían? O sea, ¿qué no...? ¿Qué no se debe permitir, como dices, el...? Ay, ahorita lo iba a decir, espérame. Yo, por ejemplo... Ay, ¿qué iba a decir? Yo, por ejemplo, que no te diga. Que no te diga, ¿sabes qué, güey? No te puedes poner short porque te ves muy buena, güey. La neta, no te pongas short. A la ropa, claro. Y la vieja que diga, no, pues sí, güey. Y se pone el pantaloncito por quedar bien con el güey. O sea, esa es como ya lo más machista que existe, ¿no? O sea, no te puedes dejar que tú, güey, te diga, ni cómo vestirte, ni qué comer, ni en qué creer, güey. O sea... Sí, no puedes permitir que pasen cosas que te hagan sentir incómoda. Siento yo... En contra de tu esencia. Y incómoda porque a lo mejor, o sea, entiendo que, por ejemplo, quieres compartir todo y cumplir todo, ¿no? Pues estás enamorada y quieres que se la pase chingón y dices, a huevo, vamos a compartir, ¿no? Pero, y a lo mejor hay alguna cierta cosa que no te late. Creo yo que ahí es lo que no debes de permitir. Algo que ya no te lata, estás dispuesta. Ah, pero ¿hasta dónde? En general, ¿no? Tanto de comida, tanto de ropa, tanto de... A lo mejor digas, ah, le molesta que me pongas corte, pues me vale madre. Tengo otras cosas chidas con él, ¿no? Ese tipo de cosas como... Te pasa flexibilidad. Siempre, ajá, pero ya que te guste a ti traer esto, los tirantitos y te digan, no mames, ¿cómo se te van a ver los brazos, no? Por decir algo, las piernas. Y tú amas los... ¿Cómo los traes? Por los shows o lo que sea. Ajá. Ese tipo de cosas, no sé, el dejar de ser tú y el dejar de como rebasar los límites que tú misma desde siempre has creído, creo yo que eso es. Siempre soy yo como más de negociar, a lo mejor te digo, ¿no? Hay unas cosas más chidas que otras, pero tampoco puedes así como, de aquí no, y ya a la verga, y vas a mandar a la chingada a todo el mundo, entonces, ¿no? Entonces es como de... ¿Y te sigue? Sí, ¿no? Es como así. La peor experiencia que les ha tocado, por ejemplo, en el rock, ya diciendo de cosas que no permitimos en relaciones, pero ¿qué es lo peor que les ha pasado? Ya desde que comenzaron la carrera, así que digan, mi peor historia. Pues que nos sobran los managers, por ejemplo, cuando tocamos con Moderato en el Jarro Café, su manager de esos güeyes, pues Jay nos dijo, sí, no hay pedo con este güey, luego les paga, ¿no? Entonces le abrimos a Moderato y jamás nos pagó ese güey, igual fuimos a buscar a su casa, y todo, pues nos robó una lana, ¿no? O sea, ha sido como de los peores momentos que nos han robado los managers. Dos, y ya tiene un chingo. Así es que ya. Ya ponemos candados para que no pase eso. Ya misión superada. A mí es que no vayan a querer hacer el intento. Ya no. Así de no es amenaza, pero como los abogados, si no nos pagan, no nos movemos, no tocamos. Claro, claro. Está muy bien. ¿Qué más consejo pueden dar? ¿Qué más? Que sigan sus sueños, que sigan. Sí, supérate, crea en ti, decrétalo. Ay, manifiesta. Manifiesta. Así hay un video con TikTok buenísimo de contar canciones. Te llamen cinco minutos del cabrón. Pues no, que vayan a ver grupos de chavas, que vayan a ver a Bikini Kill, que vayan a vernos a nosotros al Vive Latino, que si les gusta el rock, se compren una guitarra, una bataca, y que sigan ese sueño musical o recandolero que tengan, o de pintar, o de escribir un libro. Lo que sea que quieran hacer, pero sí prepárense, porque está cabrón lo que yo siempre les digo a mis hijas. Eres tú, y a lo mejor crees que eres la mejor, pero ponte a buscar, ponte a buscar, porque siempre hay alguien más arriba y más chingón y más preparado y a dónde quieres estar tú, ¿no? Hasta dónde quieres llegar. Entonces prepárate para dónde quieras estar. Aparte del Vive Latino, ¿ya saben en qué horario y en qué escenario van a tocar? Sí, la hora no sabemos, pero vamos a estar en el escenario Telcel. Ya debe ser que se va a poner el horario. Es que a lo mejor no lo cambian. Sí, es que es eso. Todavía están moviendo cosas, pero que sepamos en el Telcel, ¿ok? Y otras tocadas aparte del Vive Latino, porque ahí van a que no puede ir. En el Tlaxcalita vamos a estar, no me acuerdo si es abril, mayo, pero vamos a estar ahí. Y ya de ahí, siempre les digo, estén atentos, porque estamos ya... Queremos ir al norte. Ajá, en una girita en el... Monterrey. Tijuana, Ciudad Juárez. Chicharón de la Rama. Sí, y lo amo, me encanta. Y tú lo que estabas comiendo el otro día, yo, guau, qué rico. Es que me mandan. Pero lo venden acá en la Roma. Sí, pero yo las veces que he pasado, hay una en la Roma, hay otra en la del Valle, hay otra en Periférico. Nunca tienen. ¿Dónde lo conseguiste? Me lo mandaron, pero entonces... ¿Desde ya? Sí. Guau. Muevo mis influencias. Saludos. También el de Guadalajara. El de Guadalajara está bueno también, ¿eh? Sí, no, sí está rico. Había chicharón tipo el de la Ramos. Es que yo ahorita ya es como más común. Pues aquí no. Bueno, aquí no, pero sí, sí, provincia. Es una otra, donde es de nuestros puntos favoritos, sí, sí. Entonces, tienen esas tocadas, esas fechas, como dijeron ellas también, están muy atentos, nuevas rolas, nuevas músicas, proyectos solistas, DJ, 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 vamos a estarla viendo. Versátil, ya saben. Para bodas, cumpleaños, divorcios, vintage versátil. Divorcios, sí, qué chido, claro, sí, eso está bueno. Hay que salir, por supuesto, después del divorcio. Sí, hay que salir a divertirse después del divorcio. Sí, sí, lo que sea. No lo anden venadeando, mejor váyanse a empezar y a escuchar música. ¿O sí lo venadeamos? No, 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 vámonos a, vámonos a echar desmadre. Súper chicas, pues muchísimas gracias por haber estado, nada más un saludo, pues para sus fans, para la gente que nos fue en TFK, que se la sigan en redes, que estén pendientes, que sigan escuchándolas, que vayan a verlas. Muchísimas gracias, Angie, por la invitación, nos hemos divertido mucho, la hemos pasado genial. Ya saben, síganos en nuestras redes, que ya dijimos hace rato, pero les repetimos, Facebook, Las Ultrasonicas, y en el Instagram, arroba, las guión bajo, Ultrasonicas. Así, bueno, yo Jenny Bombo, y Roxy Glam, también en el Face, e Instagram. Exacto, ahí nos pueden encontrar, estén al pendiente, porque en estos días, ya sale la nueva rola, así es que, tienen que ya llevarla lista, y aprendida, para cantarla en el Vive. ¿Te la pelaste conmigo? Domingo 17. Escenario Tercel. Ya luego dirán la hora, y confirmación, y pues bueno, denle a suscribirse a TFK, a mí me encuentro como Andrea Empunaro, en todas mis redes sociales, y nos vemos en la siguiente entrevista, y en el siguiente podcast. Bye chicos. Adiós.